¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es tu templo? ¿Qué es el que tienes que respetar? ¿Sí? Cuidarlo. Digo, al final de cuentas somos seres eternos, pero nuestro cuerpo no. Cuando estamos en este punto, en este instante, este es el transporte que tenemos. Es el que debemos de cuidar y respetar y honrar.